La cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, junto con el gobierno de la Gran Buenos Aires, se unieron para trabajar en pos de una ciudad más verde, mediante el reciclaje y tratamiento de aparatos eléctricos en desuso. Dichos aparatos representan la fracción de residuos de mayor crecimiento en el mundo. En Argentina se generan 290 mil toneladas de electrónicos en desuso por año. En este contexto, la ciudad dispuso una campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos con actividad en las esquinas más emblemáticas de la ciudad. Sacamos este mes una campaña de recepción de residuos electrónicos para que la gente pueda hacer un descarte correcto de los equipos que tenga en su casa, como pequeños electrodomésticos o equipos de aparatos de informática y comunicación. Al referirse a la recepción de la iniciativa entre los particulares, consideró que el impacto es muy bueno, ya que la gente recibe muy bien estas cosas, porque realmente hoy no hay los canales que debería haber para que se puedan llevar los celulares, teclados o impresoras en desuso. La idea es ofrecerle a los vecinos de Buenos Aires una posibilidad como para sacar los equipos que en general la gente guarda porque sabe que no tienen que tirar a la basura, brindarles la posibilidad de llevarlos a un lugar que tenga un destino adecuado. Por su parte, Luis Díaz, encargado del predio de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, recordó que la actividad de la cooperativa comenzó siete años atrás, con cartoneros que se capacitaron para darle forma a la cooperativa. Son compañeros que, varios de ellos han sido carreros, compañeros que andaban con un carro en la calle, bajo el sol, la lluvia, el frío, y después compañeros que no han tenido trabajo, muchos chicos jóvenes que no tenían posibilidad de trabajo. Díaz mencionó que en el predio los recicladores urbanos desarman de manera artesanal los equipos y se encargan de separar plástico, aluminio, cobre y demás productos que se destinan al depósito para su tratamiento. Los aparatos que se podrán llevar a los diez puntos designados son dispositivos móviles como celulares, tablets, computadoras, laptops, cámaras, radios, teléfonos e impresoras, pero también videojuegos, auriculares, dispositivos de bluetooth, cargadores de celular, planchas, afeitadoras, cafeteras, tostadoras, entre muchos otros. En este caso, la propia Agencia de Protección Ambiental gestiona los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso provenientes de las reparticiones del Poder Ejecutivo de la ciudad que han sido objeto de baja patrimonial. Desde el inicio del programa, en junio del 2013, se han recibido más de 51.000 aparatos en desuso. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.